PEQUE FAMILY Buenos días, uy, se me ve Buenos días familia Buenos días familia, pues nada, nos hemos venido por la mañana a hacer el check-in Y mirad, ya tenemos la llave de la cabaña a las ocho y media de la mañana La verdad que la chica de recepción súper majísima Muchas gracias Valentina Muchas gracias, ha hecho todo lo posible para darnos la cabaña Ya que no la teníamos lista y ha hecho el cambio Solamente para que podamos tener la cabaña ya para allá Para allá, o sea, vamos a descargar maletas Y vamos a buscar los niños que están en el otro hotel En Marnella Valle, en el hotel Que hemos venido a probar y ya tenemos la cabaña Así que os la vamos a grabar El David Crocket es precioso en Navidad Os lo vamos a enseñar todo, todo, todo Y ahora la cabaña, mirad que bonita Bueno, nos ha tocado la cabaña 14... A ver dónde pone... Mirad, pone aquí el número, 1463 Y necesitáis la llave para la luz de dentro O sea, una vez entráis tenéis que poner la llave para la luz Podéis aparcar el coche dentro de la cabaña Y entramos por aquí, mirad que bonito Mirad, tenéis para hacer barbacoa Aquí un mueble de servicio Y una mesita, mirad que paisaje, no me digáis, eh Que no es mirar la cabaña Ay, papi, te doy los honores Venga Abre, abre Hoy nos ha pillado lloviendo, pero nos da igual, eh Da igual Vamos a entrar la cabaña A ver dónde se pone la luz ¡Qué bonita! Aquí está la luz Y encendido Y encendido A ver, papi Vuelvan a hacer otra vez Para que la gente lo vea Metemos la llave Se hace el giro Y se encienden las luces ¡Qué guay! ¡Buah! Bueno, familia Mirad ¡Qué pedazo de cabaña! O sea, me encanta Entramos y tenemos la mesa Con unas vistas ¡Buah! Es que Es súper bonito Y aquí tenemos El sofá cama con mesa Un radiador de calefacción Mirad las ventanas ¡Qué bonita! La cocina súper bien equipada Con lavavajillas Vitro Microondas Cafetera Tostadora Para el agua caliente Está súper, súper bien Para el kit de cocina Hay que ir a la tienda A pedirlo, ¿verdad? Luego iremos Yo os lo grabaré Está súper, súper bien Mirad Tiene de todo Sus vasos Sus tazas Sus platitos aquí arriba Aquí más cositas Aquí no hay nada Aquí almacenamiento Almacenamiento El lavavajillas grande Aquí más utensilios de cocina Las ollas Y más ollas Y la papelera Está súper chula la cocina Y aquí la nevera Una nevera grande Tenéis el congelador Y la nevera Y la nevera Que es grandecita Está súper bien Y entramos por aquí Justo a entrar Y tienen El váter Los niños Con su ventanita Y a este lado Tienen Su pedazo de ducha Con sus toallas Y mirad Qué cookie Los jabones Del Mickey Mirad Qué bonito De Disney Con un calefactor De radiador Mirad También Disponen De champú En la ducha Papel Allá abajo Y más toallas Aquí Y entramos Por aquí Aquí hay Un par de percheritos Que este está Un poco flojo Y encendemos La luz Y mirad Las tres camitas Para los chiquis Aquí abajo Hay otra Por si viniera Otra persona más Mirad Qué bonita Mirad Las colchitas De Que es del Mickey Y nada Está súper bonita Y El almacenamiento Con los cuadros Todo ambientado Hola papi Está súper bonita Y luego ya Nos venimos Por el comedor Cruzamos El comedor Aquí tenéis La tele Con el teléfono En recepción Y la habitación De matrimonio Mirad Qué bonita Es También Con la colchita Del Mickey Radiador También Mirad Las lámparas Qué bonitas Con el cuadro Y dentro De la habitación De matrimonio Es suite Porque tiene Cuarto de baño Mirad Con el lavabo Y la ducha nuestra Y nuestra ducha O sea Que está Súper bien Con más Champús Del Mickey Está Muy bien Muy bien Porque Nuestra habitación Es suite Y lo tenemos Todo independiente Con los niños Está Muy chula Súper bien Súper chula Es que Mirad Qué vistas Hay desde la cabaña Es que Parece que estemos Me encanta Relajación pura Y dura Y mirar Y mirar Y mirar por la parte De adelante Mirar Esto es para quedarte Aquí un día entero Disfrutar del camping Del David Crockett Ranch Y es súper bonito Un detalle curioso Un detalle curioso La llave Por lo que me acabo de dar cuenta Si os fijáis Lo que es el tema Del comedor Se queda La luz encendida Y no os preocupéis Por el tema De lo que es Si traéis comida Lo que sea Y tal ¿Vale? Porque la nevera Sigue funcionando Aunque no esté la llave Por el miedo De que Ay que traigo congelado Y tal Si quito la llave ¿Qué pasará? No pasa absolutamente nada El congelador Y la nevera Sigue funcionando Genial Así que Otro punto A favor Me acabo de dar cuenta La cocina No funciona ¿Vale? Cuando se quita la llave Cuando se quita la llave Pero la calefacción Que va a luz Sí que funciona Vale Entonces Quitando la llave Funciona Los radiadores Los radiadores La luz del comedor Y la nevera Ah pues entonces Está muy bien Está bien Sí Vale Genial 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 Hay un montón De enchufes También Sí Muy importante Hay aquí dos En la cocina En las habitaciones También Aquí donde la tele También hay alguno Está súper bien Pues nada Vamos a descargar El coche Papi Vamos Vamos Mirad que día Más lluvioso hoy Pero nos da igual Nos da igual La cabañita por fuera Qué bonita Con las luces Qué guay Y mirad Todas las chapitas Mirad Hemos ido a recepción Y lo primero que he pedido Son las chapas De navidad Vale Y le he pedido La chapita A Gerard Quiero conseguir otra Porque hace 15 días Cumplió Aisha también A ver si luego a la tarde Para ir a pedir Las otras Magic Pass Que ahora nos han dado Estas Pero luego nos tienen que dar Otras 5 Con las entradas Del parque Porque hoy solo nos hospedamos No hay entradas Ahora os lo explico Vale Y si hay otra chica En recepción Volveré a pedir Otras 5 chapas Y otra de cumpleaños Y si nos dan Otras 5 chapas Haré sorteo En el canal De instagram Así que Pues a la tarde Si hay otra chica Volveré a pedir chapas Y si conseguimos Más chapas Haremos sorteo De chapas Disney De navidad Vale Así que ir A seguirnos A instagram A peque Guión Bajo Family Os lo dejo Por aquí Apuntadito Y haremos sorteo De chapas Disney Si conseguimos Más Os lo iré diciendo En los vídeos Así que no os perdáis Ninguno Os explico Nosotros hemos venido Bueno Vinimos ayer En el coche Vale El viaje súper bien No se hizo nada pesado Mucho frío en la carretera Porque hasta menos 11 grados En la autopista Imaginaros Hemos dormido En Marnelaballe En el adagio Que tenéis el vídeo También publicado Hemos dormido Súper bien Y hoy Reservemos En Disney Que lo hemos reservado Todo el viaje Directamente Con ellos Por teléfono Súper bien Lo hemos pagado Poco a poco Como hemos querido Nosotros También directamente Con ellos Llamábamos Mira que queremos hacer Tanto de ingreso Llamábamos Lo pagábamos La tarjeta Y hacíamos un poquito Y así Y cualquier consulta Que también teníamos Por cualquier cosa De Disney Quién mejor Para explicarlo Que ellos mismos Porque claro No es lo mismo Que te lo expliquen Ellos mismos Que te lo pueda explicar Cualquiera que venga Y tal Que no tiene el 100% De toda la información Y en caso De que tuvieran alguna duda No te daban la respuesta Ellos preferían Digamos Iban Preguntaban Y luego te lo decían A ti Para decirte 100% La respuesta Acertada Así que os dejo También el número De teléfono De Disney Por aquí abajito Por si queréis Reservar con ellos Que va Súper bien Pues eso Nosotros reservamos La cabaña Solo para dormir Una noche O sea Del 4 a 5 de diciembre Solo para dormir La cabaña Para dormir Porque hoy ¿Qué vamos a visitar? Vamos a visitar París Hoy toca París Así que solo la reservamos Para dormir Así que también podéis Lo hicimos también Directamente con ellos Nos da las Magic Pass Que podemos ir Al Village Que tenemos el parking gratuito Y también Si queremos visitar El Village Esta noche Podemos disfrutar De la piscina Del bar Del restaurante De todo De todas las instalaciones De todo el David Crocker Y lo bueno de reservar Con el David Crocker Es que claro A ver Nosotros venimos Con pensión completa Pero hay mucha gente Que dice Ah pues solamente quiero Desayunar y comer Y luego cenar Cenan cualquier cosa Pues al alojarte En el David Crocker Pues tienes la cocina Que te puedes hacer Pues cualquier cosita O puedes ir a comer A cualquier de sus Muchos restaurantes que hay Eso sí Si venís al David Crocker Rens Se tiene que venir En coche Porque no tienen Traslado Del David Crocker Hacia Disney No hay autobús O sea tenéis que moveros Con vuestro propio Vehículo O alquiláis uno aquí O os venís con el Vuestro propio Que de todas formas Mami Hemos visto un autobús Que salía Vamos a preguntar A ver Por si hubiera habido Algún cambio O alguna cosa Y entonces ya os lo diríamos Sí Hemos visto un autocar Que pasaba por aquí Pero no sé si era un autocar Que venía del aeropuerto Hacia aquí O Porque traslados no hay En teoría no hay En teoría no hay Pero podemos preguntar Pero preguntaremos de nuevo A ver qué Pues nada Esta es la cabaña Vamos A por los peques Sí Vamos a descargar primero Vamos a descargar primero el coche Vamos a ir a por los peques Y hoy toca Visita en París Así que Si os ha gustado el vídeo Darle muchos likes Darle a la campanilla A compartir Y sobre todo Suscribiros Hasta el próximo vídeo amigos Adiós